Que nunca alcancen mis brazos para treparte a la luna, mejor Mejor que arpeguen al mar en cantos de amor, cantos de amor y cuna Mira como cuelga el mundo de tus fantasías, mira como cuelga el mundo de tus fantasías Y yo haciéndole de tonto, y yo haciéndole de tonto, y yo haciéndole de tonto Para que te rías Bebe del labriego la bondad del sudor, mírale a la espalda donde guarda el dolor Bajo la sombra de alguna guira, róbate el beso de una guajira Y sigue el olor a monte, que el horizonte se tornará Mi duende rubio, mi pillo, regala cual travesura a su madre con ternura Una flor de romerillo, santo, te muerde un tobillo Regresan las carcajadas, las cosquillas, las miradas El amor queda desnudo y corre entre nosotros mudo, dando sutiles zancadas Atá tus brazos al sol Y trina, duela, trina, cocororo en tu voz Vuelve, me abriré el corazón Y trina, duela, trina, cocororo en tu voz Bajo la sombra de alguna guira, róbate el beso de una guajira Y sigue el olor a monte, que el horizonte se tornará Bajo la sombra de alguna guira, róbate el beso de una guajira Y sigue el olor a monte, que el horizonte se tornará Coesía Coesía Gracias por ver el video